Y por último también quiero decir que a nivel de fuera de la escuela, que estáis preguntando, que también hay mucha influencia en la educación, pues también el tema cultural, ¿no? Bueno, en YouTube, etc., ¿no? En mucha influencia, pues también es una... También se puede transformar y hacer canales de YouTube. Claro, claro, claro que sí. Que es una de las... de los objetivos que yo tengo, como a todo y tal. Sí. Yo estoy muy interesada en el tema de lo que es la violencia hacia las mujeres. Y entonces hace pocos días en un pueblo de Cataluña, había unos niños y niñas jugando y me gustó porque jugaba como yo, jugaba en mi infancia con cartones y así, ¿no? Y vi lo que yo había vivido en mi casa con mis hermanos, con hermanos asignantes míos, y me descubrí en las chicas, ¿no? Y siempre de pequeños, estas peleas entre niños y niñas, que no te dejo una cabaña, una casita, no te dejo jugar, y tal. Y empecé a hablar con los niños, pues estaba peleando, lo típico, los niños dando patadas a los cartones de las niñas. Y bueno, les estuve hablando sobre esto en mi caso, porque los empresarios estaban niñando. Y entonces, bueno, me planteé que, digo, es que parece que es del siglo XXI, esto era lo que tenía que pasar. Y digo, es que esta es la educación que tendría que recibir desde casa de los padres, o que no se pelean, y pienso que, por lo que se ha explicado en vuestra escuela, esto quiero pensar que no pasa. Después... Pues también me ha venido a la mente el tema del bullying, que yo como maestra, un... bueno, se me hacen... se me hacen difícil, es que a mi castellano no sé explicarlo, a pensar que, bueno, que yo estuviera en un centro educativo, es que esto es fácil de trabajar. Tengo la sensación de que no se hace nada en los centros escolares sobre este tema. Desigualdad de género, si me puedes explicar un poco qué es. Y... Ah, sí, bueno, ya lo has explicado. Si la habías extendido a otras escuelas, Bueno, antes de nada, también quería aclarar una cosa, porque parece como que, ¿no? Yo creo que quien me escucha parece como que nuestros centros son... Disculpa, es que tengo un chat ya, me gustaría comprarlo. No sé, está en la portada, o sea, en la primera página. Bueno... ¿Quién te hace? ¿Quién te hace? ¿Quién te hace? ¿Quién te hace? Si os tienes gusto, lo voy a estar por ahí, si no... Sí, me tengo gusto. Vale, guay, gracias. Muchas gracias. Que antes de responder, como aclarar, pues que el profesorado en nuestros centros, pues es un perfejo de la sociedad en la que vivimos, quiere decir que es un profesorado diverso, que no todo el mundo comparte esto al cien por cien, que está habiendo todo un esfuerzo por formar y sensibilizar, y que tenemos un montón de problemas en estos coles, como en muchos... Y que muchas de las cosas que cuento, todo lo que cuento es real, pero no todo está súper extendido, ¿no? O sea, como que parece que en el colo era mejor, sí que hay cosas que hemos implementado en todas las aulas, y es así, por ejemplo, ese currículum se va a implementar en todas las aulas, y los materiales teatricos se van a utilizar en todas las obras, gracias, en todas las asignaturas, pero hay otras cosas, pues que también varían un poco, pues en función de que si el profesor está más sensibilizado o menos, ¿no? Como en cualquier otra escuela. En este sentido, con las cuestiones de género, sí que hay un... Bueno, en los tres centros hay... Bueno, en el mío está muy pronto. En los dos centros hay asancias feministas de estudiantes, tenemos materiales y recursos para trabajar, yo, por ejemplo, trabajo mucho, lo que son las relaciones sanas y dañinas, porque es antes sala, ¿no?, las relaciones de maltrato, llevo el trabajo con adolescentes, entonces es un tema ahí como que trabajamos mucho. Con lo que comentabas del bullying, desde mi punto de vista no es tan fácil combatirlo, por así decirlo, sí que es cierto que, pues en el colegio, con este respecto de alumnado ayudante, como que... que ayuda mucho, como a paliar un poco esto, ¿no?, o sea que el chaval que esté ahí, a lo mejor más... que esté recibiendo así como peor trato, pues ahí hay sí posibilidades de defenderle, de agroparle, etc., o también a través de las mediaciones, pero lo que ocurre es que muchas de las cosas que pasan no las ves, porque pasan fuera del cole y porque pasan a través de las redes sociales, ¿no? Digamos que antes los casos de acoso se daban dentro del cole, como profesora, pues podías ver o no, pero ocurrían dentro del cole, por lo tanto tenías por lo menos posibilidad de verlo, pero ahora mucho lo que pasa, pasa fuera del cole, ¿no? Hace un tiempo, llegada a su esa mañana clase, estaba el padre de una alumna con sus hijos mayores, queriéndole partir la cara a todos los chavales que estaban ahí en la puerta antes de entrar al instituto, porque desde que salió su hija del cole del instituto el día antes, hasta ese momento había recibido todo tipo de burradas a través de WhatsApp, y eso yo no puedo enterarme porque ha pasado cuando yo he salido del cole, ¿no? Y cuando llego para entrar a trabajar me encuentro ese panorama, ¿no? O sea, bueno, como ejemplo de que es un poco más complejo, incluso también ahora pasa que si alguien ha recibido un acoso especial fuerte y se cambia de centro, muchas veces se persigue a través de las redes sociales esa acoso, ¿no? Entonces, bueno, como que creo que es una realidad así compleja. O sea, no sé, ¿no sé si me dejo algo de las preguntas? Algo, no, si lo habíais extendido vuestra experiencia en otras escuelas. Bueno, hasta lo que comentaba antes, ¿no? Estamos sentiendo todo a hacer difusión, lo que podemos... ¿Y qué desigualdad de género? Bueno, la diferencia que hay, sí, la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres es por el simple hecho de nacer hombre y mujer, ¿no? O sea, digamos que todos esos valores, género serían todos esos valores culturales y sociales que se adjudican a una persona, por eso es de nacer hombre y mujer, o mujer, pero que no están relacionados con capacidades físicas ni biológicas, ¿no? Sino que tienen que ver con esa diferencia sociocultural que se establece, pues en la primera asociación en la que vivimos y que determinan unos, ¿no? O sea, digamos que tenemos unos mandatos de género, de manera que si nace chica, se espera decir una cosa y si más de chico, se espera otra, ¿no? Y si te sabes de esos roles, de esos mandatos de género, pues bueno, pues a lo mejor hay como más comunicaciones, ¿no? También hablamos de desigualdad de género cuando hablamos del justo reparto que hay con respecto a los cuidados, ¿no? Entre hombres y mujeres, por no extenderme ahora mucho más con esto, pero gracias a la experiencia de eso. Yo, solo es una preguntita, ¿por qué es el centro de la red de escuelas públicas? No, claro, ¿es el centro de la red de escuelas públicas? Son tres centros concertados, si la fundación es independiente, es inónimo de lucro, tiene 55 años, y si es verdad que, pues que hace 55 años, son todos centros laicos, bueno, ahora nos han denunciado y hemos tenido un frente de religión, pero bueno, durante 50 años han sido todos centros laicos, bueno, pues con metodologías así como activas y bastante progresista, claro, hace 52 años, pues digamos que era como, ¿no? O sea, como una apuesta así bastante radical, que hace 92 años, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Y dentro también hay muchas transformaciones, de hecho, antes había muchos otros colegios que se conoce el ámbito y ahora se han quedado bien en esos tres. Bueno. Una pregunta, ¿no? Claro. Gracias.